Era la 1 y 30 de la tarde cuando dos sujetos desconocidos ingresaron con guantes y armas hasta la ferretería Bécor. Se acercaron a la caja registradora y tras encañonar y amenazar a la trabajadora Juliana Damaris León, lograron sustraer 3.000 soles de la venta del día. El hecho ocurrió a solo una cuadra de la Comisaría Buenos Aires, en Nuevo Chimbote. El propietario del local, Noel Teodoro Cortés Perlado, de 62 años, denunció el robo ante la dependencia policial. Según contó a los efectivos del orden, los delincuentes lograron huir en una motocicleta de color blanco. Pero esta no es la primera vez que los fascinerosos hacen de las suyas en este local comercial. Y es que la ferretería Bécor, situada en la avenida Pacífico, en la manzana A1, lote 4 de la urbanización Casuarina Segunda Etapa, y ha sido víctima de la delincuencia hasta en dos oportunidades. Las autoridades policiales ya tienen en sus manos los videos de las cámaras de vigilancia del establecimiento, a fin de dar con los delincuentes. El caso está a cargo de la sección de investigación criminal de Chimbote.